Hey, hola a todos, soy Rey, estamos en un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos con un nuevo capítulo de Liga Master Online, creo que es el capítulo número 17, el primer vídeo del año 2014, este nuevo año, que para mí ha empezado de una manera bastante bestial, bastante hardcore, no esperaba que empezara de esta manera, pero bueno, supongo que en otro vídeo, o en este vídeo, o en los próximos vídeos os iré contando qué cojones es lo que he hecho durante estos días, para no poder haber jugado ni un ratito, ni tan siquiera haber grabado, ¿no? Pero bueno, sobre Liga Master en línea, contaros, he cambiado de liga hasta dos veces más, como veis en mi tarjetita RIMAGONCE, tengo las tres estrellitas de las tres ligas que no son la Liga Galáctica, la Liga Asociación, la Liga Catenacho y la otra liga que nunca me acuerdo el nombre, pero bueno, solo me falta la estrellita de la Liga Galáctica para poder tener todas esas estrellitas, a mí me gusta tenerlas ahí, si te digo la verdad, si os digo la verdad, no sé, para qué sirven, salvo para verlas ahí y saber que el rival o la persona a la que te enfrentas ha estado en las tres ligas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, pasé por las tres ligas, ¿por qué? Perdón, sí, bueno, he cambiado de liga por eso, porque cuando en cualquiera de las tres ligas que no sean las Galácticas, cuando llegas a 25.000 puntos, el contador se para, deja de sumar puntos, o sea, tú aunque vayas jugando, esos puntos no van subiendo, por lo cual me vi obligado a cambiar de liga. Ahora, no os creáis que he jugado muchos partidos, simplemente creo que jugué unos 10, 12, 15 partidos a lo mucho, así que nada, decidí cambiar de liga, me cambié a la liga que me faltaba, que creo que era la liga catenacho, y conseguí la última estrella de esas tres primeras, y cuando ya tuve esa estrella ahí, decidí cambiarme a la liga Galáctica para no tener un límite de puntos. Como veis, mi total de gastos es lo que yo vaya ganando, no se limita a 25.000 puntos como pueden ser en las otras tres ligas. Así que nada, ahora ya puedo fichar a quien me dé la gana, puedo hacer una plantilla como me dé la gana, y posiblemente pueda empezar a hacer los vídeos de recomendaciones de jugadores que muchos habéis pedido. Había pensado hacer vídeos de recomendaciones de jugadores para las distintas ligas, pero me parece una pérdida de tiempo brutal, porque la verdad es que al final todos acabaréis en la liga Galáctica, porque obviamente no creo que nadie quiera estar limitado a 25.000 puntos de presupuesto, supongo que querréis tener a los típicos chetados, Cristiano, Messi, Neymar y demás en el equipo, y para ello debéis estar en la liga Galáctica sí o sí, salvo que queráis tener un equipo con una estrella y los demás jugadores muy, muy, muy bajos. Así que nada, vamos a jugar un partidito, creo que me faltan dos partidos para completar estos cinco partidos que juegas al principio de cada liga. Y nada, como novedades ahora lo veréis, ¿veis? No tengo ni valoración aún, como novedades digo, veréis ahora los jugadores que tengo. Me toca enfrentarme a Chínico, que tiene tres estrellas menos en la segunda, ganamos 230 puntos, si le ganamos al rival, si empatamos 72 y si perdemos no me dio tiempo a verlo, nos enfrentamos al Atlético de Madrid, con mi equipo de los güeyes nomás, a ver qué tal me va, ellos que juegan de amarillo, no, no me gusta, yo voy de naranja, perfecto, yo voy de naranja, estrategia, a ver qué podría hacer Rubén Castro, digo Costa, Gabi, uh, Sergio Busquets, tiene buen equipo, eh. Mira, este es mi equipo, que diga Pogba, mira, por primera vez puedo dar las gracias de que mi medio centro está en rojo, mis jugadores del medio centro están en rojo, o sea, esto es una locura, eh. Llevo un total de 100, 150 partidos entre todas las ligas de Liga Master Online, y es la primera vez que mis tres medios centros están en rojo, aunque bueno, mis porteros están en morado, y mis defensas también están hechos mierda, pero no me puedo quejar. Por aquí va a jugar Adriano por la derecha, y voy a poner a Matuidi por la izquierda. El señor Regatín también va a jugar por Gio dos Santos, por aquí, y arriba, no sé a lo que me enfrento, así que me dejo al señor todopoderoso, y posiblemente, para mí, el mejor delantero para empezar en esta Liga Master, señor Bernard Parker. Bien, jugamos con un 4-3-3, aunque engaña un poquito a la hora de defender, se convierte en un 4-5-1, suelo montar el autobús constantemente. En los últimos días he jugado a ganar, a ganar, a ganar, no he jugado a hacerlo bonito, ni a hacerlo difícil para sacar buenos goles, he jugado a ganar, y creo que llevo unos tres meses, o unos dos meses invicto, desde que empecé, bueno, desde que empecé una serie de torneos, llevo unos dos meses un poquito más invicto, sin perder, empatado, sí, eso sí, pero no he perdido. A ver, ¿cómo puedo engancharlo por aquí, Adrián? Con marcaje personal, no, a ver, a ver, esto es lo que no me gusta, porque como está tan pegado, no me deja... Vale, me parece que ahí sí, y voy a enganchar con... vale, no me dio tiempo, iba a enganchar con Eitinga, a Rubén Castro, y por el otro lado iba a enganchar al otro interior, pero no me dio tiempo. Así que nada, creo que es el cuarto o el quinto partido de valoración de los cinco partidos del principio, y no sé lo que me puede esperar. Ya digo que llevo bastante tiempo invicto, sobre todo cuando juego a ganar, hay veces que me pongo a jugar y juego por jugar, pero jugando a ganar llevo mucho tiempo sin perder. Supongo que en algún momento, las próximas semanas, en algún momento que me canse de Liga Master y FIFA, haré alguna guía para enseñar a la gente que no... bueno, enseñar no, no me gusta eso de enseñar, porque yo no soy más que nadie, pero para recomendar, para dar los consejos sobre cómo jugar a ganar. En este juego es posiblemente de los más fáciles en cuanto a eso, a jugar a ganar. Tiras una vaselina, te encierras atrás, esperas al contraataque, centro, centro picado, y ganas. O sea, es bastante sencillo, siempre y cuando la conexión te lo permita, que también es un factor bastante importante, la suerte. Pero bueno, dejamos eso de lado y nos centramos en el partido. Si algún día carga, porque hacía bastante tiempo que no había pasado esto también, de que se quede cargando con la barrita de abajo a la izquierda. A ver, ojito, que se la puede llevar de rebote, no. Bueno, sí, sí que se la lleva de rebote, sí. Mira, 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 perfecto. No, no te vas, sí, no te vas. ¡Uh! ¡No, debas el pase de la muerte! Mira, por tonto. Por hacer el pase de la muerte, acaba de fallar una ocasión increíble. Vamos, Remy. Vamos, Remy. Balbuena, te vas. Te vas de Rafinha, vamos. Te vas de Rafinha. Te vas de Rafinha. ¡Uh! Que se la mete, que se la mete. ¡Vamos! De puta madre, se la metió. Por confiarse, acaba de llegar al primer gol. Increíble, ¿no? Entró con la vaselina, pero sí entró de un fallo tremendo del jugador. Porque no se pueden hacer esas cosas. Vamos a verlo en la repetición, si me lo deja. Yo me iba con Balbuena. En teoría, el que me debería haber defendido es el del medio, pero llegó su compañero. Yo con un poquito de fe, como siempre. Hasta el final. Vamos, Real. Y ahí lo tenéis. Se vino primero. De la manera quizá en la que menos me merecía el gol. Acaba de venir si no me pongas pausa, por favor. ¿Para qué? Bueno, bueno. Así aprovecho para ponerte los marcajes. No me pongas pausa. Si es que es... ¿Qué vas a hacer? ¿Cambiar de jugadores? Acabas de empezar. Es un gol. Puedes remontar. O deberías de poder remontar. Es un solo gol. Creo que tiene mejor equipo que yo, al menos en cuanto a distribución. Vamos, porterito. Ah, perfecta. Vamos, Remy para afuera. Podría haber salido a la contra. Si hubiese querido con Remy. Pero no me gusta. No me gusta salir con un delantero a esa altura. Remy debería haber estado arriba. Aunque bueno, como es bastante alto, pues entiendo que esté defendiendo. Eitinga, grande. Tampoco me gusta salir jugando desde tan abajo porque luego me puede pasar esto. ¿Ves? Desde ahí yo he aprendido que no se pueden meter goles. Así que lo que normalmente intento es reventarla al medio. Si tengo un delantero más o menos bueno, lo que intento es reventarla al medio. En este juego, no sé por qué, pero una vez dijeron en uno de los trailers que habría nuevos huecos por donde la bola podría entrar. Pues sin embargo, en el online, la bola siempre acaba entrando por los mismos sitios. Pero bueno, supongo que, no sé, serán cosas de Konami, ¿no? Uno de los más fallos, de los fallos a sumar al juego, ¿no? Ya no es hora de quejarse, ya es hora de aceptar lo que hay y se acabó. Vamos, Remy se vino el segundo de rebote como a mí me gustan. De rebote como a mí me gustan. Ahí tenéis el segundo gol, facilito, sencillo. La suerte me sigue sonriendo para algunas cosas. Y mira, se vino el segundo gol. Vámonos. Ya digo, el rival tiene un equipo más compensado que yo, ¿eh? Más compensado. Yo tengo un equipo un poquito... Uy, que hay que compensar. Pero bueno, supongo que ahorraré. Ahora sí ahorraré unos cuantos puntos. Falta. Bueno, falta que no pitaron, que la vida... Ahorraré unos cuantos puntos para intentar compensar el equipo y traerme algún delantero que sea una bestia. Una bestia de verdad. Que no sea Bernard Parker, que es un conejito que está disfrazado de lobo. A ver si me sale algo bonito. ¡Uh! Penalti. Penalti. Madre de Dios, es penalti. Le he hecho un regate y lo he dejado loco. La pelota ha salido por un lado. Es penalti, por favor. Bueno, penalti. No sé si era dentro, pero falta esa al menos. Me sale para un regate bueno que me sale. Y luego la gente dice, ¿por qué no regatea Rey? ¿Por qué no? Porque no sirve nada. ¿Puedo ganar sin hacer regates? ¿Por qué voy a hacer regates? Vamos a Adriano. Mira, mira, mira. ¡Uh! Increíble. Increíble, señores. ¿Por qué no hacer regates? Porque son tan simples en algunos momentos que se acaban metiendo mis rivales goles hasta en contra. Ni siquiera lo deja. Doble bicicleta, ruptura. Creo que le hice uno o dos al principio y luego una bicicleta. Y realmente yo no sé hacer muchos regates porque me sé cuatro tonterías. Pero claro, luego ves esto que dices, ¿cómo? Y te quedas como... No lo sé, pero bueno. Ha salido un gol bonito, aunque el rival se lo haya metido en propia. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir más. A ver qué me sale ahora. Uh, Balbuena. Sí, 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 sí. Increíble, señores. Increíble la suerte que estoy teniendo. Bueno, el rival también tampoco es que acompaña mucho porque defender no defiende nada. Parece un niño pequeño o alguien que no sabe defender aún muy bien, aunque el equipo que tiene me hace pensar que ha jugado mucho. Pero, oye, no sé. No sé, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos, Adriano. Regatín. Señor Pogba. Tan sencillo como pases y pases. Mira, un pase al hueco, abrimos a Van y nos fuimos. Y nos fuimos. Luego me dicen que soy un malo, pero es que es un juego tan simple. Y recortamos por aquí. Se quedó en el suelo. Podría haber pitado penalti. No lo quiso pitar. Uy, Pogba. Vendemos. Vamos, que se va Carlitos Vela. No, imposible. Imposible. Vamos a Twidi. No quiero saques de esquina. No quiero saques de esquina. Imposible. Al final seguro que el rival acaba marcando un gol por insistencia. Vámonos, Quedira. Para afuera. Perfecto, Quedira. Recomendación. Sí o sí. Sea mi Quedira, eh. Mira, mira, mira. Ojito. Ojito a la contra. No hay fuera de juego. No levantes la mano. Bruma. Y bruma es muy rápido. Eso es lo que no me gusta, ¿veis? Me ganó. Me ganó porque es rapidísimo. Y parece que aquí en este juego también, eh. Ya digo, en el FIFA es... ¡Ah! ¡Falta! Vale, 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 vale. Digo, joder. La patadita que me metió el del Baylor no fue muy normal, eh. Sí, 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 sí. Tú. Uf. Mira, mira. Regate. Pan. Y... Rotura de tibia. Posiblemente si fuese en la vida real, eh. Madre mía. Ya la tira Adriano. Puedes buscar tu segundo gol. Adriano se va a venir al culo. ¡Qué dinto la manita! Sí. Fácil, sencillo. Si el rival no lo utiliza el portero manual, Adriano te clava el quinto. La manita. Feliz año a todos con la manita de los cinco goles. Y nada. Es que es, ya digo, muy sencillo jugar a este juego. Muy, muy sencillo. Si tienes un poquito de suerte, porque hay que tener suerte para jugar a este juego. Si tienes un poquito de suerte, vas a ganar muchos, muchos, muchos partidos. Y también debes de saber controlarte. Porque hay momentos en los que la suerte no se te sonríe, pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe en el juego. Y que si conoces los fallos del juego, puedes ganar a cualquier persona. Balbuena. Gindogan. Kedira. ¿Vale? Buah. Increíble. O sea, el partido de Adriano, este partido es el partido de Adriano. Defender, atacar, dos goles, aunque uno haya sido un propio y se lo hayan dado al rival. Ya empiezan aquí a meter patadas. Increíble. Partidazo de Adriano, cinco goles. Resumen del partido. El rival con equipo más compensado no ha sabido hacer nada. 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 Se va a acabar el partido en cuanto. En nada. Se ha acabado el partido. Ganamos el primer partido. Bueno, el primer partido del primer vídeo del año. Para toda la gente que me estuvo diciendo, ¿por qué no? La pregunta era, ¿por qué no subes? La pregunta en sí que debéis haceros es, ¿por qué no juegas? Eso es la primera pregunta. Porque si no juego, no puedo subir. O sea, no puedo subir un vídeo si no juego. Pero bueno, ya sabéis. Aquí lo tenéis. Diga Master Online, episodio 17. Si no me acuerdo mal. Nuevo año. Mismos fallos. Entonces, seguimos igual. Al menos con mi experiencia personal. Seguimos igual. Y nada. Espero seguir teniendo la suerte de cara. Porque es un factor importante para ganar partidos en este juego. Conocer los fallos y tener un poquito de suerte. A la hora de la aleatoriedad que tiene este juego. Porque debes depender de ello. De la aleatoriedad. De rebotes, conexiones. Que te favorezcan más o menos unos fallos. Debes de tener suerte. Porque si no tienes suerte, en esos momentos no vas a ganar muchos partidos. Así es, PES 2014. Y nada. Al menos, yo solo pienso en que quedan menos días para que anuncien. O para que comenzamos a tener un poquito de información de la, para mi, la última esperanza. Que sería PES 2015, ¿no? Hay gente que me ha intentado convencer de que este PES es la base para mejores juegos. Y yo solo digo que a estas alturas ya no se pueden hacer juegos para que nosotros los probemos. Cuando el rival, el eterno rival FIFA, te ha hecho posiblemente un gran juego en PS4. O sea, no, 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 no he sido, Konami no he sido capaz ni de plantar cara a EA. Ni tan siquiera de molestarse en intentar sacar, aunque sea una versión mejorada para PS4. Pero bueno. No digo más. Que tampoco quiero que los fanboys me vengan. No quiero tener una oleada de fanboys. Pero bueno. Capítulo número 17. Espero que os haya gustado. Recordar que para subir vídeos tengo que jugar. Y si no juego, no puedo grabar. Así que nada. Tener paciencia, tener fe, gracias a los 6.700 seguidores que tengo. No, 6.700 suscriptores, perdón. Esto es increíble. Podéis seguir dejando preguntas en el vídeo de Pregunta a Rey. Esta semana haré otro. Esta semana haré otro, sí. Me lo pongo como reto. Esta semana haré otro vídeo de 10 minutos, un poquito menos. Sobre hablando sobre una de las preguntas que me habéis dejado en ese vídeo. Así que sin más. Seguiré jugando e intentaré traeros en el próximo vídeo algún fichaje nuevo. Alguna estrellita, no tan grande, pero alguna estrellita más o menos para que comience este equipo a brillar. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Darle likes. Darle likes, por Dios. En este 2014, sí. No, puede que no suba tantos vídeos. Pero los que suba, supongo que intentaré que sean buenos vídeos. Así que por favor, no lo suelo pedir mucho. Darle like al vídeo. Que si no, no te cuesta mucho, ¿no? Si quieres que el vídeo sea largo, un partido entero, deja en los comentarios. Si quieres, resumen, como siempre, déjala en los comentarios. Yo intentaré ver más o menos cuál vídeo tiene más likes. Los que son de partidos largos o los que son de partidos resumidos. Dependiendo de eso, iré subiendo más de uno o más de otro. Así que sin más. Cualquier duda en los comentarios. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.